¿Este es el acuerdo más largo en el tiempo que logran? Sí, efectivamente, digamos, ha sido una conclusión, consecuencia de un esfuerzo importante, de un día a día, de un diálogo abierto, de un diálogo responsable con los sectores gremiales, y que ha sido una resultante en esta dinámica y en esta conducta que el gobernador Zatac y la ministra de Gobierno nos ha indicado a la hora de llevar adelante las diferentes gestiones. Es un acuerdo que significa una tranquilidad para 14.000 empleados, para 14.000 trabajadores, que significa el escalafón general, y que viene a fundar lo que hemos avanzado en diferentes reuniones, en mesas técnicas y mesas paritarias. El acuerdo ha sido de 1.300 pesos, como recién lo anunciaban, 700 pesos en julio, en el mes de julio, 350 pesos con el mes de enero, 250 pesos con el mes de abril, todo remunerativo y no bonificable. Es decir, son sumas en blanco que acercan a la cuida. ¿Cuándo firman con ATEN? Se me ha comunicado recién que el plenario ha aprobado la propuesta, así que mañana organizaremos en hora de la mañana con el secretario gremial la reunión, que es la que formaliza el acuerdo. ¿Salud tiene acuerdo? Salud tuvo una propuesta, se le presentó una propuesta en el día de ayer, la va a evaluar en los diferentes plenarios, tanto ATE como UPCN, y luego se nos responderá y en consecuencia de eso la iremos trabajando. Estamos en este momento conversando con el sector del escalafón de policía, los efectos de poder también formalizar el incremento salarial en ese sector. Pero la policía recibiría el mismo incremento, entonces, va a recibir el mismo monto. Sí, sí, se establece la masa salarial y de acuerdo a la masa salarial se establece cuál es la distribución de acuerdo al escalafón y en consecuencia de eso obtienen el incremento.